vamos a empezar a hablar de agricultura tenemos el gusto de tener en línea a luis mulling asesor técnico de issuza y buen día un gustazo tenerte en tiempo de cambio como anda bien bien como está viendo esta zafra de cultivos de invierno complicadita igual que todo el mundo no hay de todo como en todos lados de la gente que se tiró a sembrar igual en alguna zona más el sur litoral podemos decir que donde no hubo tanto problema de seca los cultivos están muy bien también en los barros son muy puntuales y muy poco digo no pero en general es que en la parte de sur ya es menos complicado sin ser la zona de la vida canelones evidentemente que sigue complicado desde febrero o mejor dicho de enero que no llueve no este y después en el norte está un poco castigado también por algunas heladas muy fuertes digo que se frenaron pero lo poco de sembró quizá habría que estar unos días más a ver qué panorama se puede se puede hacer en general no y qué área se puede manejar como área de trigo no lo menos acá de acá es muy difícil no yo creo que posiblemente andan cerca de las 300 y como muchos dijeron que se puede haber llegado a ese valor no bien pasa que es muy difícil para un productor este es por lo menos el campo propio que tenga unos rastrojos muy buenos de soja en campos buenos digo con su maquinaria con su personal yo creo que es más caro aunque tierra plata pierde más y se queda quieto que se lo siembra no claro tiene que se tiene por ahí la cosa tiene que seguir y y a la vez a la vez se viene una de una siembra de cultivos de verano donde veo que ustedes están poniendo un cierto énfasis en elementos químicos que no estaban en las fórmulas tradicionales que eran nitrógeno fósforo están iniciando unas actividades con la mira en el azufre el potasio y en otros micronutrientes hace años veníamos manejando fórmulas con micronutrientes hemos estado chequeando hemos estado chequeando bastante que si un boro más que nada algunos cultivos tipo tipo soja ahora últimamente que la que están en tapete con maíz había hecho algo en sí también o sea en la región hay buenas respuestas de estos nutrientes digo y acá hay muchas zonas que no escapan a lo que es de algunos vecinos también digo en el tema de eficiencia y respuestas no y ahora estamos haciendo más énfasis en aquellas fórmulas que más hemos estado probando podríamos decir este los micromás pusimos un nombre y la saltamos con con mayor énfasis dado que son las fórmulas más más complicó vamos a decir o las que más un rendimiento o más que han adaptado a muchos de los cultivos no bien van a estar haciendo tres presentaciones de norte a sur del litoral de norte a sur del litoral exactamente usted lo ha dicho esto arranca el lunes en paisandú una 27 en paisandú en la castellana en la ruta 90 y que todo el mundo conoce a las 19 y 30 vamos a tratar de ser más o menos puntuales verdad y vamos a tener la la presencia de un profesor un phd de argentina de la unidad de la unidad de la universidad de río cuarto gabriel expósito que es bastante conocido en lo que son las reuniones de rosario la primera vez que este año alto también y estos años pasados también tuvo muy buenas presentaciones y tiene muchos podríamos decir este datos y ensayos y buenas respuestas lo que son las aplicaciones de zinc más que nada en maíz en soja también algo de boro y más que nada su relación con los nutrientes fosforo nitrógeno o sea con mejores respuestas o utilización de algunos nutrientes cuando se fertiliza con estos micro verdad y además contamos con la colaboración de inia este aportando dos de sus técnicos también reconocidos en lo que es la parte de nutrientes en plantas un cultivo que es este adriana garcía y agustín núñez perfecto bueno por un lado macro y micronutrientes su interacción para maximizar la producción de cultivos por otro lado actualización sobre fertilización con azufre y potasio lunes 27 paisandú martes martes 28 mercedes jueves 30 carmelo que mencionaste mercedes el martes a las 11 de la mañana junto con el distribuidor sergio pastorini se va a realizar este otra charla más el mismo martes el mismo día que se hace en marcelia de tardecita perfecto hasta el mediodía o mejor dicho a las 11 de la mañana en quebracho es una zona donde también este tipo de forma ha tenido una un buen impacto y aumento de rendimiento en muchos casos verdad y hay buenos productores y este año también sintieron problemas de secca han tenido hojas complicadas algunas no tanto y hay un parcerío de suelo como digo yo como en todos lados digo pero ahí se nota bastante lo que son dos zonas un poquito distinto a lo que es el este de esas zonas que son más bien arenosas más bien de la forestal muchos de ellos también no y la zona más hacia el río uruguay que son más este similar a lo que podría hacer solo de soriano verdad perfecto luis mulín asesor técnico de issuza muchísimas gracias gracias a ti un abrazo